Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a preparar este delicioso gravy para acompañarlo en nuestra cena de acción de gracias o para navidad. Si quieres saber cómo lo preparé, continúa viendo este vídeo. En 8 tazas de agua voy a poner a hervir las partes que trae adentro el pavo, como son el pescueso, los hígados y la molleja. Voy a estarle poniendo un poco de sal. También voy a agregarle 4 hojas de laurel, una rama de romero, 3 cuartos de cebolla y 3 dientes de ajo. Voy a agregarle también una zanahoria cortada, un tallo de apio cortado y por último le voy a agregar una cucharada de salsa de soya. Vamos a dejar a que hierva unos 30 a 40 minutos para que nuestro caldo se quede bien concentrado de todo lo que le acabamos de poner. Aquí ya pasaron 40 minutos y ya le apague la estufa. Ahora lo vamos a pasar por un colador porque lo único que vamos a ocupar de aquí va a ser el caldo. Ahora voy a poner a derretir media barra de mantequilla sin sal. En caso que ustedes tengan mantequilla con sal, no hay problema, también la pueden usar. Una vez que ya está bien derretida la mantequilla, voy a estarle agregando 3 cuartos de taza de harina de todo uso, pero se lo voy a estar agregando de poco en poquito sin dejar de mover para que no se me vayan a formar grumos y después sea más difícil de disolverlos. Ahora voy a estarle agregando el caldo que acabamos de preparar también de poco en poquito y así voy a continuar con toda la harina hasta terminarla de agregar toda. En este momento si tú sientes que le hace falta más sal o salsa de soya, este es el momento para que se la puedas agregar. En mi caso le voy a agregar una cucharada más de salsa de soya. Vamos a dejar a que se cocine por unos 15 minutos a fuego medio y de vez en cuando estarlo moviendo y le vamos a apagar cuando hayamos obtenido una consistencia espesa. Aquí ya tiene 15 minutos cocinándose y ya le apague a la estufa y les quiero enseñar que esta es la consistencia como nos tiene que quedar. Ahora sí vamos a servir. Nuestro delicioso gravy ya está listo para acompañarlo con tu pavo, con un pollo rostizado o con un puré de papa. Como puedes ver la receta es muy sencillita y fácil para preparar. Espero y haya sido de tu agrado y nos vemos en un próximo vídeo con una nueva receta. Muchas gracias por haber estado aquí.